En Cagún City, la ciudad de los Supercins... ¡Hoy por fin nos derrotaremos! ¡Sí, derrotadísimos! ¿Estás segura, Profesor K? Siempre dices lo mismo, y luego siempre pierdes. ¡Sabes que eso es mentira! Además, hoy tengo a mis villanos. Pues vamos allá. ¿Estás seguro, Maestro, de que voy a ser un héroe de verdad? ¡Oh, claro que sí! ¡Eso no lo dudes nunca! Además, yo te ayudaré. Muchas gracias por el apoyo. Pero... Sabes bien que no puedo controlar mis poderes. Por eso yo te ayudaré a que puedas encontrarlos. ¡Con la Training Tower! Entrenarás día y noche, y así te podrás convertir en un héroe de verdad. ¡Perfecto! ¡No perdamos más tiempo! Bien, empezaremos con la prueba de puntería. Vamos a ver qué tal se te da. Ok. Tengo que darlo. ¡Vamos, Enigma, tú puedes! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Oh, no, Maestro! ¿Estás bien? Eh, sí, no te preocupes. Ha sido la primera vez. Es normal que pase esto. Inténtalo otra vez, y ahora mejor me pondré aquí. Muy bien, ¿ves? Más mejorando. ¡Sí! Ahora, no solo hay que trabajar la puntería, la velocidad y esas cosas. También la mente, que es muy importante a la hora de usar tus poderes. ¿Y cómo trabajo mi mente? ¡Fácil, meditando! ¡Mira qué fácil es! Tienes que concentrarte. Está bien. Creo que no se me da muy bien esto. ¡Es hora de la prueba de vuelo! ¡Vamos a ver qué tal maneja el aire! Sube por el ascensor hasta arriba y te tiras. Pero nunca he hecho esto. Me puede hacer daño. No te preocupes. En caso de que así sea, yo estaré abajo para cogerte. No sé. No estoy seguro de esto. ¡Ay, esto está muy alto! ¡Vamos, Enigma! ¡Tú puedes! ¡No lo sé! ¡Está demasiado alto! ¡Confío en mí! Está bien. ¡Qué raro! Tendría que volar. ¡Ayuda! Vale, tampoco se te da muy bien esto. Pero si lo practicas todos los días un poquito, puedes llegar a ser un héroe. Está bien. Está bien. Lo intentaré. ¡Bien! ¡Apunta y dispara! ¡Concéntrate y verás cómo podrás volar! Tendrá los ojos. ¡Concéntrate! Maestro, creo que ya estoy preparado para ser un héroe Ya controlo la puntería, he aprendido un poco a volar Y sé controlar mi mente y mis poderes Creo que estoy preparado Me alegro mucho ir eso ¿Ves como podías? Sí, tenía razón Mañana me iré a Cagún City Me acompañarás, ¿no? ¿A Cagún City? Me gusta mucho esa ciudad, pero... Creo que puedes ir tú, si ya controlas todos tus poderes ¿Entonces te quedarás aquí? No te preocupes, yo estaré bien Vaya, la verdad es que llevo mucho tiempo sin ver a Nigma Tampoco sé nada de él Vamos a descubrir qué tal estará Neon, oh, non, muéstrame qué pasa en la ciudad ¡Oh, vaya! En Nigma están a puros Tengo que ir a ayudarle ¡A la Cazún! Vamos a Cagún City, la ciudad de los Super Thins Vamos, Professor K ¿Tienes miedo de perder? No, porque sé que voy a ganar Además, con mi nuevo invento, los esos que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Coloridos saludos, héroes Pero, quita, pero... ¿Quién es este? Soy Color Flash ¡Color Flash! Y estoy buscando a... ¡Ay, ya lo veo! Hola, Nigma He venido a ayudarte ¿Ma... ¿Maestro? He visto que estabas en apuros Y he venido a ayudarte Pero... ¿Pero cómo? ¿El Maestro de Enigma? ¡Qué fuerte! ¡Un héroe más! ¡Mega K! ¡Atácales! ¡Allá voy, jefe! ¡Voy a ayudarte! ¡Neon, oh, non, on! ¡Poder en acción! ¡Oh, no! ¡Se han combinado los ataques! ¡Podría... ¡Nuestro color está cambiando! ¡Ahora soy de color neón! ¡Voy a llenar toda la ciudad de pintura! ¡Aún no cantes victorio demasiado rápido! ¡Yo también tengo color neón! ¡Y ya! ¡Ay, mis oídos! ¡A toda velocidad con el poder neón! ¡No tan rápido! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahora yo les llenaré de zumo! ¡Poder neón! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Pop en el blanco! ¡Ahora tiene el poder neón! ¡Todo gracias a mí! ¡Y no solo afecta a los Super Zins y Kazunkis! ¡Sino también a nuestros exoskeletons! ¡Por ahora nos vamos! ¡Pero nos volveremos a ver! ¡Oh, qué batalla tan colorida! ¿Así que él es tu maestro? ¡Sí! ¡Él me enseñó todo lo que sé! ¡Oh, no es nada! ¡Parece que mi poder neón ha afectado a los nuevos Kazunkis y sus Super Zins! ¡Pero eso traerá nuevas y coloridas aventuras! ¿Os parecéis? ¡Sí! ¡Sois tal para cual! ¡Puede! ¡Y nosotros aprenderemos a usar el poder neón! ¡Neón Power en acción! ¡Bueno maestro! Creo que ya es hora de que vuelva a su retiro espiritual. ¿Le pido un taxi? ¡O creo que me quedaré aquí una temporada para enseñar a los nuevos Kazunkis sus poderes! Hay sitio en tu casa, ¿verdad? ¡Maestro! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal!